Me quedo un porciento Y lo seré solo para decirte lo mucho que no siento Que si me ven con otra ayuda a disco solo perdí este tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti, borracho tú y te me metí Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Rogándote en el tequila agándome Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote en el tequila agándome Las marritas de ti, ándame Que dónde lo he pedo hoy pero Me quedo un porciento Y lo seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco estaría perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hoy